En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos los hijos. Gracias por su presencia y muy especialmente a los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca por cedernos esta magnífica capilla para celebrar nuestra aparición. Un año más nos reunimos en esta fecha para realizar un justo recuerdo histórico a la presencia en Cáceres de dos fragmentos del denominado Ritmo Inclusivo, durante algo más de tres siglos. Pero en esta ocasión es especial, ya que lo hacemos fuera del lugar habitual del Palacio de los Duques de Valencia, en cuyo patio interior se construyó una pequeña capilla en el siglo XV para acoger la devoción a dichos pedazos del madero verde. Hoy, en esta ocasión, en esta capilla de los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca, realizaremos el recuerdo histórico algo sin duda curioso, por coincidir en este edificio durante varias décadas y hasta el año 1988, donde se encontraban las religiosas de Cristo Reyes, aquellas monjas que adquirieron el Palacio de los Duques de Ablante y que fue vendido este agosto del siglo. En el mes de enero del año 2004, iniciamos la celebración de nuestro recuerdo histórico, gracias al cual hemos conseguido que los medios de comunicación locales conozcan y divulguen nuestro signo, además de hacer posible que durante estos años varios centenares de cacereños conozcan y visiten lo que nosotros llamamos la Capilla de Digno Cruz. Hoy, aquí, un año más, elevaremos nuestras oraciones por tan significativo recuerdo. Gracias y que el símbolo universal de la Cruz siempre esté presente en vuestras vidas.